Aquí están las muchachas, miren, que ole, que ole, que ole, miren, no se escuchen, papá, que se escuchen, gritos, solteritas, 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 odiamos las solteras, abajo, 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 y ya está listo, magnífico evento, ya ven, atentos, ya listo, y compadre, vamos, se vea la música, paquitos, para que lo baile, lo baile bien bonito, se lo entregamos. Mira, 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 naomas, ahora pues, también las mujeres, que o CELE, que oell, otra botella para las mujeres. Y eso, muevanse, muevanse, mija, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Qué barba! ¡Vamos! 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 ¡Qué barba! ¡Es el ambiente! ¡Es la bonita fiesta del rancho! ¡Dulce y servando! ¡Ya son esposos! ¡Y acá estamos desde! ¡Ahora sí que San Antonio el Toro! ¡Mira, mira! ¡Ay pues su mecha! ¡Toma más que yo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Traguito! ¿Quién quiere un traguito? ¡Vámonos! 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 Más, mira, más Más, más Qué bárbaro Vamos a continuar con los siguientes Y muchachas Las sotellas que están Son participan, claro Ya estamos listos Avísenos para darles a este Con Paco Para que se le levante la formadera Y por supuesto Chape Arroyo, Chape Botorreo Que se vea bonito, mi primo Y ahora que vamos a ir Y bueno, bueno, bueno Bámenlo, bámenlo Así Bámenlo, bámenlo Bonito, bonito Y ahora que vamos a ir Zapateando, zapateando Y no se escuche gritos, mujeres Son Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino real de Colima Dicen que yo no lo sé Como no lo deseo Si eres el camino que cría Como no lo deseo Si eres el camino que cría Camino real de Colima Camino real de Colima Tienes mil altos y vagos Camino real de Colima Tienes mil altos y vagos Tienes mil altos para Pacino real de colima Y el Cómo la pluma en mi mano Para escribir y filmar Cómo la pluma en la mano Cómo la pluma en la mano Cómo la pluma en mi mano Cómo la pluma en la mano Cómo la pluma en la mano Cómo la pluma en la mano ¡Bravo! ¿Cómo quedaron las botellas? Miren, casi se las acabaron. ¿Cómo quedó la otra, compadrito? ¡Ganaron los hombres! ¡Para los hombres y ya se las acabaron! ¡Jajaja! ¡Ahora pues! ¡Abrindo, abriéndose el primer regalo! ¡Regalo sorpresa, oigan!